Grupo Cero Televisión Muy buenas Norma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Sí, bien, muy bien Muy bien Qué suerte Otros colores, ¿no? Otros colores Sí, viene bien el verano porque es como un arco iris que se despliega también, ¿no? Muchos colores por ahí, dices Por los colores, el invierno es más cerrado, ¿no? Más oscuro Más blanco, ¿no? Luz blanca con el sol Bueno, escribí un cuento que se llama Las mariposas y mis deseos Las mariposas y mis deseos, en plural y en plural Sí Una mariposa por cada deseo Miles de mariposas, por miles de deseos Ok, ok, a por ello, a por ello Estuve mucho tiempo viviendo en un país de juegos Que solo recupero con los latidos de un vuelo Con el latido de alas de los pájaros Y es allí donde el pasado queda fuera del tiempo Pero permanece aún el rosco encendido de las mejillas Traspiradas, como un fuego difícil de apagar Rodeado de un lánguido encanto que lo embellece Porque este es el país de mi infancia Salíamos al brillo de las hojas de los árboles Y cruzábamos entre risas el césped de hierba fresca Bajo el sol Entre palabras que eran música bajo los pies que se desnudaban En un permiso contrariado de los mayores que nos veían correr y reír Entre grititos parecidos a trimnos Bajo un cielo que se regocijaba de vernos llenos de vida Nos gustaba correr y revolcarnos en busca de la frescura de la tierra Y olíamos su esencia El olor tan inolvidable de esa hermandad entre las hojas La tierra y el agua La verdadera aventura era en la primavera Cuando el aire se poblaba de alas, de mariposas, de todos colores Y el juego era querer cazarlas Cuando en realidad lo que queríamos era poder volar como ellas Dejar de sentir la curvatura de la tierra Que los pies ya no tocasen el suelo Poder elevarnos casi como un milagro Y estar por lo menos a un metro de altura levitando En ese momento ya no tendríamos la mirada en los ojos Y habíamos dejado de lado toda la humanidad Ese mundo siempre partido al medio Con las manos prendidas a sus brazos Y los brazos prendidos a los hombros Que por debajo a la altura de los homóplatos Apareciesen dos alas Como la de los ángeles de la iglesia Y dejásemos de vivir en los zapatos Y nos elevásemos en el aire Para palpar de una manera amortiguada El curso de las cosas terrestres Con cara de bueno, pero siempre riéndonos por dentro Dejar de lado esos apretujamientos y empujones Que ya no sea más necesario tener que contar Ser feliz de cualquier modo Estando o no estando Adueñándonos del tiempo tranquilamente Y salir de todas las corrientes de aire De las que había que cuidarse Sobrepasándolas y desafiándolas Echándonos a volar Las mariposas, las mariposas Y todos los anhelos puestos en ellas Que siempre llegaban una vez al año Nos seducían Nos dejaban perplejos con los colores de sus alas Que se encontraban y se separaban en cada leteo Formando ese arco iris flotando Que nos regalaban como caídos del cielo Siempre volando, mostrándonos que no podían estar cansadas Y a las que nunca les escuchábamos decir De la necesidad de pedir asuda Como a nosotros nos pasaba Era como poder dejar de estar tensos Y de tener vergüenza Dejándonos volar Como si ya hubiésemos conocido algo Del secreto de los hombres No queríamos Y no esperábamos ya nada complicado Solo ir a buscar el perfume de las flores Y cuando éstas terminasen su explosión de colores Ir a otra estación en un país lejano Cambiar de lugar Pero no dejar de volar Sabiendo que volverían dentro de un año Cuando la tierra haya rotado nuevamente Y así sin parar Y otra vez se rastrarían como larvas Hasta que le crezcan las alas Y danzarían en redondo Entre el rigor del rojo Del amarillo Del negro Del blanco Y otra vez querrían salir Del espacio y del tiempo Se entregarían a ese pavoroso embudo Sin miedo Sin temer a nada Así habrán firmado la última hoja La que dice que llegó la hora De partir de las mariposas Y lo harán tranquilamente Un día no las veríamos más En el aire del parque Porque sí Porque es así Ya no soñarán más con nosotros Ahora serán soñadas Todo ha concluido para ellas Terrestremente Pero queda en el aire El sueño de renacer Aunque antes era necesario morir Renasco Pero para renacer Muero Dirá la mariposa Es la vida misma liberada Ellas se cruzaron en mi camino Nada más Que para consumar El sombrío coronamiento De lo fugitivo Pero dejaron sus tenues sombras Escapando de mis manos Sin poder atraparlas Porque ante mi proximidad Ellas siempre huían La luz del día se apaga Tenemos que dejar el parque Y los juegos Volver hacia los confines de la luz Y mantenernos de pie Sobre las islas de la noche Donde yo no dejaría De preguntarme Donde es aquí No volar Sino Que es aquí La paz que me rodea Es tan perfecta Que no tiene ningún nombre Para darme Ningún nombre Que nombre alguna cosa Y en ese lugar Inominado La palabra aquí Ha perdido su sentido Para siempre El lugar Desde donde me contemplan Es el mismo Que aquel Donde me encuentro O el lugar real El único lugar Situable Está en mí Y voy de naufragio En naufragio Ambicionando Querer dormir Sobre el trono Del tiempo Y caer al revés De abajo Para arriba En el abismo De los dioses Del sueño Volver a soñar Con las mariposas Para que me muestren Que no es aquí Que es en las alturas Donde se transforma Todo en un juego Como el de soplar Las pompas De jabón Donde yo pueda Soplar sobre sus alas La burbuja Inocente De mis deseos Muy bien Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito Yo me acuerdo Que atrapaba Las mariposas Conseguía atraparlas Y tenían una sustancia Y tenían una sustancia Una textura Las alas de la mariposa Que después te dejaba Huella en las manos ¿No te acuerdas? Era como una pintura Una Como una cosa Una pintura Un polvillo ¿No? Que es Te quedaba en las manos Y correr detrás de ellas Tratando de alcanzarlas Y ellas huían siempre Claro Huían Pero a veces se dejaban pillar ¿No? Pero en tu cuento No En tu cuento No En mi cuento No En mi cuento Siempre se escapaban Cuando yo me acercaba Y nunca podía Cajarla Ajá Es así Bueno Como los deseos Dices ¿No? Claro Como el deseo También ¿No? Porque hay Subliminalmente Una aproximación ¿No? A esa cuestión Del deseo De volar De volar ¿No? Estaba buenísimo ¿No? Dejar los zapatos En el suelo Y ponerme a volar Ahí en los homópatos Que ella sentía Que se ponían Ahí las alas Sí O por lo menos Elevarme Y estar ahí Levitando ¿No? Yo creía que se podía Estar ahí En uno horizontal Pero a un metro y medio De un suelo ¿No? Las fantasías Del niño De la niña Claro Claro La ambición De volar ¿No? Claro Hicieron muchas películas ¿No? Donde vemos hombres Ahí Que se han podido Levantar Y que tienen Bueno Tengo imágenes Ahí De películas ¿No? Como un deseo Sí Muy humano De volar Yo digo Por eso habrá sido El avión ¿No? Es subirse a esa máquina Y estar Mirando por la ventanilla Las nubes Y abajo ¿No? A veces Quizás lejos Cuando tomabas El avión Sí Cuando tomaba El avión Con frecuencia Sí Cuando descubrí El desierto El desierto Lo descubrí Arriba Por la ventanilla Arriba Sí El desierto De acá De Sahara ¿No? Del Sahara Pero qué Cuento tan delicado Aún Cuento tan delicado Como las mariposas Y después Esa cosa De que Para renacer Es necesario Morirse Y ellas llegaron A morir Porque ellas Se iban ¿No? Y se quedaba El pacho vacío Y ellas Se morían Pero después Renacían Y se transformaban En Se arrastraban Por el suelo Porque la larva Hasta que le salen Las alas Es como un gusanito Digamos que eso Es también Como un Es un animal Es un animal Particular Muy particular Bueno Cada animal Tiene su particularidad Como Pero Esa transformación Ahí Para volar También El hombre Necesita a veces Arrastrarse Por el suelo Ser una larga Y esperar Hasta que le crezcan Las alas Como a los Amiguitos De las iglesias ¿No? Ajá Detrás de los homóplatos De los homóplatos ¿No? Ajá Salgan ¿No? Que se deje Esa continuidad Donde la mano Pegada al hombro El hombro Al brazo El brazo Pegado al hombro Pero que de pronto Surja algo ¿No? Que rompa Esta cosa tan Estructurada Del cuerpo ¿No? Parece como Tan preparado Tan preparado Para que Crezcan las alas Sí Sí Parece ¿No? Para poder volar Bueno Qué lindo Sería ¿No? Bueno Hay otras Otras cosas ¿No? Donde también Uno puede volar No en el espacio ¿No? En el espacio No En el espacio No se puede volar No En la página En blanco Dices Sí O un tiempo Otro Un otro tiempo ¿No? Tiempo de la escritura El tiempo Sí Poema ¿No? Ajá Pero no es en el espacio Bueno Eso es el El poder De lo humano ¿No? Ese animal Que tiene ese poder Sí De volar Con los zapatos Los puestos ¿No? Claro Es así ¿No? Los niños Querían desprenderse De los zapatos Dejar de estar En los zapatos ¿No? Está buenísimo ¿No? Porque Es como si Los zapatos Ahí te levantas Y entonces los zapatos Se quedan en el suelo Sí Así Volando Volando Bueno Vamos a seguir Nuestra lectura De vivir en Madrid Seguimos en Vivir en Madrid Ese fabuloso libro Que seguimos leyendo Poema a poema Se llama Un secreto Cielo de verano En Madrid E invierno En Buenos Aires Cielos enfrentados Como dos espejos Humedades Y luz Camino Como si las nubes Hubieran descendido Y fuesen Mi captura En una imaginaria Canción Saliendo Inocente De mis labios Como una pompa De jabón Sin sombras Los antepasados Convertidos En espíritus Colgaban De las ramas Del ciruelo Y sones De trompeta Acompañaban Los pasos Del silencio Posándose En la tierra Fascinada Por el vuelo De un pájaro Que señalaba El camino Del olvido La música Del río Sonaba Atronadora Y llegó Hasta la orilla Arrastrando Una camisa roja Con ojales Enormes Por donde El tiempo Pasaba Gota A gota Repitiendo Soy Lo que fui Recogí Del bolsillo Un papelito Que desdoblé Entre risas Y llantos Mientras Espantaba Las dudosas Miradas De las moscas Y su zumbido Para que se perdiesen En el mundo Impalpable De esa línea Raptada Por el cielo La boca De papel Me preguntaba ¿Dónde se esconde Lo que nunca Me dijiste Y preferí Que se rompa En mil pedazos El destino Y entre astillas De vida Besé la camisa Destrozada Y me hundí En la ceguera De un relámpago Miserable Sin confesar Porque no me acordaba En qué espojo Dejé oculto Mi último secreto Las imágenes En el camino Del olvido En el camino Del olvido Y mira este Los versos Que hicieron De mi vida Este cantar Todos los que Construyeron La ciudad Habían muerto Pero aparecían En fantasmagorías Inventadas Por unir Y venir De pasiones El sol Apoyado Contra mármoles Evocaba Finales Imprevistos Y sortilegios Color cobre En los atardeceres De este otoño Ocultaban Su grandeza Bajo disfraces Increíbles A través De los vidrios De aumento En mi ventana Veía desfilar Caras pintarrajeadas Disfraces Increíbles Grupos De libertarios Conjurados Por justicieros Bandas De ladrones Queriendo penetrar La rueda De las apariencias Después Venían Las tribus Inocentes Tocando Músicas Enfebrecidas Por ritmos Cada vez Más separados Solo algunos Golpes De reloj Moviendo Latidos Del tiempo Repitiéndose En mis sienes Con la monocordia De una terca Sílaba De sangre Enorme La noche Y mi luz Piensa en el árbol Que es una mujer Y su follaje Me hace escuchar Un mar verde Esmeralda Que abandona Sus frutos Caracolas A mis pies Y todo Tiene un sabor A tiempo Del olvido Levanto La cabeza Y hace llegar Hasta mí Como escrituras De estrellas En el cielo Y no consigo Entender las letras Que me nombran Pero ese Deletreo Me dice Que también Soy escritura Después Después vinieron Otros Buscaban En las Inconstancias De las letras Algún dibujo Inescrutable Y una manera Nueva De desbaratar Lo fijo Advengo En un nuevo Nacimiento Es un paisaje Es un paisaje Que se me hace Familiar Y extraño Y me quedo Con ellos Tocados Por la magia De un trabajo Que se desliza Entre lo que se sueña Y se hace Entre lo que se dice Y no se dice Y es un real Que se disipa Pero quedan Todos los sabores Y todos los olores La marea De voces Volviéndose Un humo Que me envuelve Y no hace falta Prender la luz Para tenerlos Recorro con mis ojos Páginas Sembradas De poemas Y puedo oír Sus pensamientos Toda la materia Enardecida Llena de imprecisiones Y lo incorpóreo Es lo abstracto Y lo concreto Un hombre En caraverso Haciendo hombres Y yo hablo Con ellos Me enredo En su manera De leer la vida Tienen un cuerpo Y me da Un cuerpo Volatil Forma Que recrea Formas Huellas De los latidos Despertando palabras Palabras Que son voces Huyendo del tumulto Hasta detenerse De golpe Como lluvia De verano Y un horizonte Con un arco iris De letras Y de ritmos Inventan Mi cantar ¿Cómo se llama? Los versos Que hicieron De mi vida Ese cantar Cantar La lectora ¿No? Bueno La lectora Y la La escritora Ahora Andarán Diciendo Ajá Que me dijeron Que pregunte Si es el viento El que retuerce El tronco Del olvido No Del olivo Que me dijeron Que pregunte Si es el viento El que retuerce El tronco Del olivo O que Malsano Coraje Se cansó De no hacer Nada Y dejó Que se osificasen Las opiniones Y comenzasen A salir Interrogantes Desfigurados De estrechez Por el ojo De la cerradura De ese espionaje Le echaron Las responsabilidades A un fetiche Aburrido Que desparramó blasfemias Llenándose la boca De voluptuosidades Que condenaban Como si fuesen vicios Las consecuencias De un amor Que recorrió Que recogió Del camino La inutilidad De todos los absurdos Y volcó Sobre los distraídos Una felicidad Antinarcótica De las sombras Salen dibujos Que deforman Las veredas Para dejar pasar A un perro Que mira con ojos De desahucios De desahucios El corte de manga De un mendigo Que no pide pan Y desprecia El cencerro De llaves Que alucinan Camas Donde morir En paz Mientras los siglos Pierden la memoria De aquella Primera extranjería Al hacer el amor Ilvanando Y banando sudores Diferentes A una supervivencia Que vive Lejos de un altar Donde mujeres De luto Permanente Se arrodillan Sumisas Para licuar El sexo Ahora Andarán Diciendo Que sí Que el viento Retorció Los estómagos Con olor A frituras Y que fue Tejiendo Puntillas De neblinas Para los cuellos Sucios De gente Uniformada Que vive Con cautela Temiendo Que se derrame El agua De la pila Bautismal Y una maldición Entorpezca Sus vidas Con alguna Alegría Impordonable Que los haga Desvariar Y en pleno Vuelo Nadie sepa En qué lugar Ni en qué país Subsiste Y ahora Andarán diciendo Que fueron Las paredes Que faltaron Paredes Para alojar Esa loca Manera de habitar En esa vida De pronóstico Reservado Que tiene Por consuelo La seguridad De que mañana Barrerán Todos los Umbrales Donde se junta La basura Y harán Con ellos Una columna De cenizas Desmintiendo La voluntad Del evangelio De repartir Los frutos Entre todos Qué bueno Bueno y para El próximo día Empezamos Un nuevo apartado Aquí En el centro Se llama Porque es el centro Era el libro Claro está No Para seguir El próximo día Bueno Muy bien Así que Voy a leer Mi ¿Qué te ha pasado A ti? Vamos a ver Vamos a ver La historieta La historieta Se llama Los antepasados ¿Cuándo empiezan Los antepasados? Me preguntó Juan Sin esperar respuesta Empezó su vagabundeo Antes del pasado Exclamó riéndose Es cuando los espíritus Separan el pasado Del alma Y el alma Es una pupila Latiendo Descubriendo Donde se aglutinan Las raíces De roble Y las semillas De ortiga Estaba pintando Y su mano Parecía seguir Sus palabras O sus palabras Su mano Porque la tela Ya estaba Cubierta De civilizaciones Busqué la mirada De la pupila Entre los colores Las semillas De ortiga Y se abrió Un verde húmedo De hoja De ortiga Él Siguió Discurseando Y yo Presté Más atención Al cuadro El pasado Son todos Los pasados Y balanceaba Insolente El pincel Para esparcir Luces Juntar Bombas Raudas Catástrofes Universales Donde se amontonaron Culturas Ahogando Unas Vanagloriando Otras Y claro Las que vendrán En la tela Aparecía Un pasadizo Entre una idea Y una conversación Que se desnudaba En medio Del incendio Los de mañana Irán agrupándose En la estirpe De esa gran Familia humana Que pudo Observar El crecimiento De la zika Revoluta Y la exposición Universal De 1900 La modernidad A pie de cañón Abriendo sus campos De lágrimas Polisémicas Del otro lado Del puente Habían hecho De nuestro cuerpo Otra latitud Un tiempo Sin máscaras Un territorio De libertad Que saludaba El porvenir Con altaneros Sonidos Está escribiendo La memoria Con un pincel Pensé O la vida De mañana Un estallido Que se repite Dispersando La naturaleza Humana Caricias De color Tónico Sueños Sueños De roca Torturada Por los visitantes Cadáveres En voz baja ¿De quién Seremos Los antepasados? Me preguntó Juan ¿De un animal Feroz? ¿De una hormiga Engullida Por la opresión O de un derrame De sangre? Hombre Si sigues Pintando así El porvenir Se parece A un balancín Una vez volando Otra Aterrizando Sobre la vertical Tela Y un porvenir Que se balancea Es un tiempo Con relámpagos De lunas Mujeres Rojas Que viven abiertas Y nuevos escalofríos En la historia Aquí terminó Muy bien Ahí terminó Con el escalofrí Qué lindo Ese cuadro Qué lindo Las pasadizas Y las mujeres De rojo Y los espinos Todo Todo se Produjo A partir De una pregunta ¿No? ¿Cuál es? ¿Dónde? ¿De quién Seremos Los antepasados? Esa es la pregunta Final ¿No? Sí Porque ¿Cuándo empiezan Los antepasados? ¿No? Empiezan diciendo ¿Cuándo empiezan Los antepasados? ¿No? ¿De cuándo se trata? Y termina diciendo ¿Y nosotros De quién seremos Los antepasados? Qué vértigo Sí, totalmente De quién seremos ¿No? Antepasados De quiénes De qué bichos Claro Pero también Qué futuro Producimos ¿No? Qué futuro Estamos produciendo Sí, sí Muy buena Esa relación Ahí con la pintura También Con ese señor Con ese señor Que pinta Con ese que pinta Y habla Con los trazos Se ven los trazos Se ven ¿No? Muy bien Así que Así que Está jugando Con el tiempo Así Un poquitín Voy aprendiendo Los antecesores Los antecesores Y los predecesores Antes y después ¿No? Pero qué pregunta Esa De quién seremos Los antepasados ¿No? Es abismal No hay respuesta No podemos responder No podemos responder Claro Es imposible Un futuro imposible ¿No? Bueno Un futuro Imposible De concebir Pero después También Tenemos la escritura De menaza Que dice Que la escritura De menaza ¿No? Será El bálsamo Para el porvenir Bueno También es bálsamo Para nosotros Ya pero Pero Será una forma De vivir Para el futuro Pero no sabemos Cómo Qué harán Con eso ¿Quiénes serán El futuro? ¿No? ¿Qué será El futuro? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿No? Y además La idea De antepasados Es como ¿No? Como Como los padres Que pueden preguntar Cómo serán mis hijos Cómo van a crecer Mis hijos ¿No? Pero eso es Como justito ¿No? Les he visto la cara Pero claro De Sí Un pedacito De historia La tienen Pero después El hijo Es Sí Sigue 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 Su camino Y ya no Sabes más Nada Qué vida Es como Las mariposas Es así Desaparecen Del patio Y desaparecen Del patio Y los niños Siguen Esperando La vuelta Pero claro Bueno Así Seguimos La semana Que viene Norma Bueno Sigamos Sigamos Ok Vamos bien ¿No? Sigamos Bueno Un abrazo A todos Un abrazo Y hasta la próxima Hasta la próxima Ok Genial Un abrazo Chao Chao Gracias Chao 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 Chao